Continuamos en Canal 7 Local, en el noticiero del mediodía, y le damos la bienvenida y las felicitaciones a la doctora Erika Revilla, el ganador en las internas radicales del día de hoy. Erika, muy buenos días, felicitaciones y gracias por venir. Bueno, gracias Nelson, no, gracias a ustedes. Bueno, unas internas radicales que realmente asombraron la cantidad de votantes, ¿no? Más de 100.000 en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, una elección histórica, en una interna, para dirimir, ¿no?, quién va a liderar el comité de la provincia de Buenos Aires, así que estamos muy felices, y sobre todo quiero agradecer a la militancia, a cada uno de los que ha trabajado enormemente, bueno, para que el domingo, tantos afiliados, porque la verdad que fue enorme la presencia, la convocatoria, bueno, fueran a los comités a votar. Muy felices. Es como dijiste, muchos militantes que votaron, y el trabajo que realmente a lo mejor se hace sin conocerse las caras, que la gente no sabe. Sí, la verdad que, bueno, fue el recorrer, el charlar, el conocer también, porque, bueno, yo siempre estuve acá en el municipio, yo nunca había vivido esas experiencias de ir por otros distritos y charlar, ¿no?, con los afiliados, con los militantes. La verdad que fue un trabajo enorme, bueno, con Max y Abad, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Un trabajo que venimos haciendo de años, te puedo asegurar que es de años. Erika, este triunfo más que importante y rotundo en la cuarta sección electoral. Sí, en la cuarta sección, felices, felices porque la verdad que se respondió muy bien en cada uno de los municipios, y pudimos tener una amplia victoria. Bueno, y ahora a trabajar muchísimo, yo llegué anoche a la madrugada. Eso te iba a preguntar, vos viajaste de acá, desde Arenales, a la tarde de ayer. Viajé anoche, después de los resultados acá en Arenales, viajé a Capital para, bueno, porque me estaba esperando Maxi para dar la noticia a todos los militantes, a los medios que nos estaban esperando allá. Así que llegué alrededor de las 20, 21 horas, y bueno, después volví a la 1 y 30, que estábamos esperando los finales. Y bueno, llegué a Arenales 4 y media, y ahora, bueno, estuve en la Muni hasta hace un ratito, y ahora me vuelvo a trabajar. Bueno, realmente movidito, movidito el fin de semana. Pero bueno, ya la tranquilidad de trabajar ahora en lo que es la provincia de Buenos Aires, y seguramente a lo mejor van a convocar a la lista de pose como para sumar lo mejor también de cada uno, para fortalecer el radicalismo, ¿no? Sí, seguramente, porque la verdad que nosotros lo que siempre quisimos fue la construcción, mirar hacia el futuro, con un despertar de la Unión Cívica radical, lo vimos en el recorrido, en el vasto recorrido que hemos hecho, y lo vimos también en la cantidad de presencia que tuvimos en Arenales, en el distrito, que fue muchísima, nunca visto en una elección interna. Así que agradecerles a todos, agradecerles a los radicales arenalenses, a la enorme militancia, a cada uno de los integrantes del comité, por el sentido de pertenencia, sin pedir nada a cambio. La verdad que hay mucha gente que tengo que agradecer, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Erika, bueno, ¿cuándo se hace encargo? En diciembre, en diciembre es la asunción, pero bueno, esto no significa nada más que trabajo, que una enorme responsabilidad, y trabajar para la construcción del partido, para el futuro, bueno, soy un soldado, un militante, y lo que quiero es lo mejor. Sí, realmente, como dijiste, trabajar para la construcción futura, y para armar la estructura, para trabajar junto por el cambio, seguramente. Seguramente, que bueno, obviamente que estamos adentro de un frente, lo que queremos y lo que venimos trabajando es esto, ¿no? Líderes dentro del partido, con vocación de poder, bueno, para tener futuros candidatos a gobernador y a presidente, que es lo que nos pide el afiliado, el militante, una construcción de la Unión Cívica Radical. Y bueno, y en lo que a mí respecta, lógicamente, que es ampliar el trabajo, pero acá estoy siempre en la gestión, que es lo que amo y lo que me gusta hacer. Creo que realmente a lo mejor esto le da la posibilidad, a lo mejor a la renovación dentro del radicalismo, con gente joven, con buenas ideas. Esto es un mix, como todos decimos, como tu equipo de fútbol, como cualquier trabajo. En los mix siempre necesitas alguien de experiencia y gente joven para elaborar los proyectos y llegar hacia adelante para la mejora del país, para la mejora general. Eso es lo que hizo Daniel Salvador, el actual presidente del partido. Le dio mucha participación a las mujeres, que durante muchos años no existía, y le dio participación a la juventud. Tenemos jóvenes legisladores, tenemos jóvenes ocupando cargos importantes, y eso es un voto de confianza hacia nuestro trabajo, hacia nuestra idoneidad, y una mirada también de un aporte para el partido, que es muy necesaria. Claro, fortalecer el partido base, el partido radical, para tener la posibilidad de tener los mejores candidatos. Así es, así es. Y la verdad que el partido se construye trabajando en la militancia, en la honestidad, bueno, no vendiendo dobles discursos. Lo que nosotros queremos es sumar, es fortalecernos, es seguir trabajando por el futuro del país, ¿no? Que vemos un país complejo, mucho odio, mucha grieta, mucha división, y vemos que hace falta un plan de gobierno, proyectarnos y trabajar en serio por el país que soñamos y por el país que queremos. Bueno, pero a lo mejor con el ejemplo interno, si, como estás diciendo, el trabajo en conjunto de las dos listas radicales, poniéndolo mejor, puede dar un ejemplo como para seguir a nivel nacional y a nivel país. Eso es lo que esperamos y eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, pausa y ya volvemos en Canal 7 Noticias. Gracias.